Bueno, estamos en un video más, buenas tardes ustedes. Hola, buenos amigos. Queremos contarles que por primera vez estamos acá en el interior de este local de Asia's Guatemala. Aquí tenemos a Doña Lupe porque hoy... Yo no sé qué va a pasar con Doña Lupe. Me van a desmayar. Doña Lupe, dame una cosa. Abra un poquito así la boca. ¿Ve? Le brilla la boca de punta a punta, quiero ver. ¿Son de oro? A decir que sí, pero no son por oro. Tiene pistas usted, doña Lupe. ¿Dónde? Sí, este ya tiene como 15 años de cargarlo ya. Pero están bien cuidados. Le brilla la boca. Yo creo que pobreza se ríe cada rato, doña Lupe. Así que, ¿qué tal Flor de María? Vale, está. Está despacio adelante, doña. Decir Flor de María. La Flor de María aquí en el teléfono está más patoja. ¿Qué patoja? De boca vieja, ¿no? Si tenés, ¿cuántos tenés? 17. 17. Me mirás de 14 aquí en el teléfono. No, 18 años va a ser cuando lasca la nena. Ay, a ver. Ese va a ser su regalo de cumpleaños. ¡Oh, qué bueno! Y Mari, ¿qué tal Mari? Yo muy bien, gracias a Dios. Está Mari en los teléfonos blancas, mira. Soy morena, eh. Ah, pues. Queremos contarles de que... Bueno, pasen por allá, doña Vicenta. Bueno, queremos contarles que nos tenemos por acá, doña Vicenta. Muy buenas tardes, doña Vicenta. Buenas tardes, doña Vicenta. Buenas tardes, doña Vicenta. Buenas tardes, Edwin. Hola. ¿De qué? ¡Buen! Ahí, ahí, no tengas pena. Ahí, dale. Bueno, es un gusto para nosotros tenerla acá, doña Vicenta. Gracias, doña. La mandamos a llamar, como está aquí cerquita, ¿verdad? Qué fuerte es. Y, pues, hoy, eh, por primera vez aquí adentro, porque hay mucho sol allá afuera, Mari. Ay, no hay, no tenemos ya ni sombra, y ahorita ni es soya. Sí, mucho sol. Y como para esto está esta casita, ya siempre he dicho que esto es para, eh, atender o recibir a las personas, eh, pues aquí estamos hoy. Así que, Mari, cuéntanos, qué es lo que hay para doña Vicenta, o para doña Lupe también, no sé, o para Flor de María, en fin. Tú sabes lo mejor. Sí, eh, pues, es para doña Lupe. Tengo una entrega para estas dos familias, ¿verdad? Eh, la verdad que Dios bendiga a una persona, a una familia, que, pues, mandó una ayuda para doña Lupe, y para el hijo de doña Vicenta, que es Edwin. Ajá. Entonces, eh, Dios bendiga a la familia Juárez, pues, ellos se comunicaban conmigo por medio de WhatsApp, y me decían, Mari, yo quiero mandar una colaboración para el hijo de doña Vicente, Vicente, el que andaba con su ciclita ahí detrás de ustedes, y también iban a entregar el maíz. Ajá. Sí, bueno. Entonces, eh, muchas gracias familia Juárez, pues, es una gran bendición eso que ustedes mandaron. Así que voy a hacer la entrega a doña Lupe, y a doña Lupe. Claro que sí, así que, doña Lupe, hoy, pues, Dios nuevamente la bendice con esto que Mari le va a entregar. Ay. Eh, gracias a Dios va a dar por que, por medio de él es que todo esto se está dando. Sí, así es. Y, bueno, así que Mari, hoy, eh, va como, ¿cómo dice la gente que iba a calentar la mano? Así es. Ayúdala a doña Lupe, ayúdala a doña Lupe. Ayúdala a doña Lupe, ayúdala a doña Lupe. Ayúdala. Así es. Ajá. Así que, ¿qué va a hacer con eso, doña Lupe? Pues, yo le, primero le doy gracias a Dios, que Dios le ha tocado al corazón a esas personas que nos están ayudando, va, porque a muchas personas le están ayudando. Y con lo que ellos me están ayudando, pues, yo tomé una idea, va, de, que con ese rinedito vamos a estar reuniendo para poner mi luz, porque no tengo luz, yo estoy alquilando mi luz, con los vecinos estoy alquilando, pero primeramente Dios quiere ajustar para hacer mi, mi luz propia. Y ya teniendo mi luz propia, pues, yo ya me sentiría contenta y feliz, va, pues, tener lo propio, no estar alquilando. Sí, claro, pero, ¿qué le voy a hacer yo? Ahí donde ustedes viven es 100% de ustedes, propio. Sí, sí, como Dios nos ha ayudado, aunque sea, por poco nosotros nos fuimos pagando, pero bendito sea Dios, no terminamos de casa, solo nos falta la luz, gracias a Dios. Bueno, es verdad, uno con su luz propia, pues, uno hace, o puede comprarse un aparato, que no hay pena de que van a decir, uy, fíjese, usted que se alteró este mes y le vamos a aumentar. Sí, así es, o miren, bájenle volumen, porque no sé qué, y ustedes ya van teniendo problemas, pues, ya sabe uno cómo manejar sus cosas en su casa. Ya tiene para ver las telenovelas, Flor de María. Todavía no tenemos telenovelas, pero algún día vamos a, a ver qué hacemos. Sí, aunque, así como está ahorita, digo yo que no hay nada seguro, ¿verdad? Se pueden, se pueden, pónganle, porque ustedes salgan y tengan bonitas cosas, da pena que cualquiera puede mover una lámina y se mete, ¿verdad? Sí, porque como todo es de lámina, se dio cuenta que ya ni si, no está buena ni la lámina, ya tiene oro, entonces, ustedes, cualquiera, ¿verdad? Con algo ahí, no esperense, se quieran, porque no están buenas las láminas. Sí, pero, todo a su debido tiempo, señorita. Así es, y con la ayuda de Dios, todo se puede. Así que, Mari, pues, cuéntale los dólares a Doña Lupe. Así es, claro que sí, y le vamos a dar entrega a Doña Lupe, ¿no es tu pan? Sí, sí, vamos, ¿no? Le vamos a dar entrega a Doña Lupe de cuatrocientos veinticinco, Doña Lupe, son de cincuenta, cien, doscientos, trescientos, y cuatrocientos veinticinco. Doña Lupe de parte de la familia Juárez para usted. Gracias, Doña Lupe de parte de la familia Juárez, que me mandó esto, que, como le dije anteriormente, va a esto, lo voy a aguardar, para yo ir reuniendo, para hacer mi luz, primeramente, Dios. Que Dios me los bendiga y me los aguarda donde quedan los cincuenta. Gracias, sí, pues, gracias, familia Juárez, por ese noble corazón. Y también vamos a, en este mismo video, vamos a aprovechar para, también, Doña Vicenta, pues, fue favorecida. Y, pues, también le mandaron a usted, Doña Vicenta. Mire, ¿cómo es eso usted? Que solo porque el niño nos iba siguiendo en su bicicleta cuando nosotros fuimos a entregar maíz. Y, como quieran o no, la cámara lo abarcaba donde él iba en su cicle. Y, miren, de ahí dependió esta bendición. Así que, para nosotros es una alegría, una bendición, pues, hacer la entrega de esto, gracias a la familia Juárez. Así que, Mari, con nosotros. Así es, claro que sí. Miren, como dijo, hoy sí son los guilletes nuevos, pero ya se cuenta que está. Bien, tiesecito. Tiesecito. Cien. Doscientos. Trescientos. Y cuatrocientos. Veinticinco. La misma cantidad, cuatro veinticinco. Así es, aquí está. Muchas gracias, familia Juárez. Está entregada su ayuda para Doña Vicenta. Doña Vicenta. Entonces, yo le doy gracias también, primeramente, a Dios y a la familia Juárez, que ha tomado en cuenta a mi niño y a mí. Y Dios que los bendiga y que les siga multiplicando, a dar las ayudas que está mandando a nosotros, porque en realidad es, nosotros sí lo necesitamos, ¿verdad? Y me alegro bastante, porque Dios siempre escucha en nuestras oraciones, ¿verdad? Fíjese que, este no es que Dios vea cien con el Señor, ¿verdad? Porque siempre les vayamos a Dios. Pero yo, cada día, en el momento mucho, me pongo a clamarle al Señor, que Él toque los corazones de las personas, para que Dios, para que las personas nos ayuden, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado, ahorita, algo atretado, ya, por eso de que no hay trabajo, no me siento enferma, Él también como que tiene vitamina, porque cuando yo lo veo, está dormido, al ratito lo veo, está jugando. Cuando el niño, ¿qué se hizo? Miramos, ahí está el camioncito, está la cicle, y ahorita volví a pinchar la cicle, y en el camión sale, ¿qué vamos a...? Que, digo yo, cuando corro para la cama, veo bien chamarrado, sudando, lo despierto, le doy su quetzal para que venga a comprar algo, va para que se le vaya el sueño, y ahorita yo dije, voy a pedir a seguir pidiéndole a Dios para que Dios va a proveer una ayuda para nosotros, y que podamos, para que yo pueda comprarle una vitamina, o algo para Él, dije yo, porque el trabajo que gana le gano, no alcanza, y él también es algo enfermo, y también la edad, que ya no hace la tarea, viene sacando poco, no nos queda para comprar vitaminas, escaso para los alcoholitos, para, ya para otra cosa, ya no alcanza. Entonces, yo estoy agradecida con Dios, y con la familia Juárez, que colaboró con nosotros, entonces, yo no me cansaré de seguirle pidiendo a Dios que los siga bendiciendo, y que les explique todo lo que ellos colaboran con nosotros. Claro que sí, bueno. Gracias a ustedes también, porque ustedes ponen sus tiempos, sus trabajos, y sus aparatos, y Dios que bendiga a ustedes, y los guardan, me quiera que ustedes vayan. Gracias, gracias. Gracias, doña Vicenta, muchísimas gracias. Gracias, gracias por su palabra. Así es, gracias. Bueno, entonces, nosotros de esta forma ya, hemos, eh, esta es una alegría a ustedes, porque imagínense, doña Vicenta no sabía nada. Estando acá, doña Lupe la fue a llamar, y esto fue ahorita mismo. Sí. Entonces, yo no sé qué estaba pensando en este momento, doña Vicenta, cuando de repente le dijeron, mire, dice Pablo, que vaya allá. ¿Cómo? Dice que yo vi, yo ya vi el dicho, va, porque le vi la costalería de maíz, le dije a Alejandro, que tuviéramos dinero para decir que nos ven donde estaba el maíz. Ah, pero no hay, me dijo, ¿en eso qué le pagaron, mire? Sí, no nos quedó. Entonces, me dijo, ya es el yo, que dice que todavía tienen maíz. Sí, pero mira, no me quedó, me dijo, solo apenas un poquito, ¿verdad? Ah, a ver. Ah, entonces, ahorita, este, allá. Ahí está él, porque hoy no fue por la Santillán, vengo también, ¿verdad? No, puedo acabar, ahorita estábamos platicando adentro. Y hablando de eso, de la comida, y todo, cuando dice, buenas tardes, ¿quién es? No sé, pero ¿quién es? Cuando la vi a ella, y me dijo ella. Pues será que cobrar me viene, digo. No, vieran que así pasa. Cuando de repente resulta alguien en la casa de uno Buenas, disculpe, se encuentra Pablo, dicen a veces en mi casa Yo le agito, pero será que debo Y me quedo pensando, no digo No sé, no me acuerdo No pues Entonces vamos a dejar este video acá Gracias familia Juárez por Haber Bendecido la vida de estas dos familias Muchísimas gracias, nosotros nos despedimos Fue un gusto para nosotros tenerla acá Doña Vicenta Aquí si tienes sueño Ahí está la cama Así que bendiciones para todos Feliz tarde y hasta la próxima